El Liliana Sevilla Rosas, directora del Instituto Municipal de la Mujer. ¿Tienen en puerta una carrera especial para el Mujer? Sí, gracias por la oportunidad de invitar al público a que nos acompañen. Es este próximo 3 de agosto, domingo, inicia a las 6 de la mañana, son un circuito de 5 kilómetros. Comienza en la calle Coahuila, aquí atrás de la delegación centro, en la zona norte de la ciudad. Con alrededor de 50 mil pesos en premios, son en todas las categorías. Y invitamos a la comunidad. Y algo bien importante, este gobierno es incluyente, y eso que a mí me encanta. Y también está el área para la discapacidad. Van a poder participar en la carrera, y lo cual se me hace excelente. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es a beneficio del Instituto de la Mujer. Y con los fondos recaudados nos van a obsequiar una ambulancia que nos va a permitir a nosotros poder trasladar a las mujeres que han sufrido víctimas de violencia o cualquier otra persona que requiera la atención de una ambulancia, con mucho gusto en el Instituto de la Mujer, nosotros las podemos facilitar. Obviamente sin ningún costo, estoy esperando que llegue ese gran día, que los esperamos muy emocionados, para hablar y solicitar que de parte de la universidad nos faciliten a una persona que nos puedan apoyar para que sea de primeros auxilios y esas cosas, para que esté cubierto el tema. ¿Dónde se puede inscribir la gente? Sí, es en la refaccionaria del Valle, hay por toda la ciudad. Yo los invito, por favor, apoyen, es una noble causa. Va a haber regalos, no solamente en efectivos, sino también va a haber televisiones y aires acondicionados y abanicos que ocupamos mucho ahorita, con este calor. ¿Las edades son? De todas las categorías, hay desde 6 a 8 años, hay silla de ruedas y 65 años en adelante. ¿Es una carrera de 5 kilómetros? 5 kilómetros, es la cuarta carrera que se hace, lo hace la Fundación BACA, y es a beneficio del Instituto de la Mujer. Va a haber, está apoyando muchas empresas, va a haber muchas rifas, va a ser un ambiente 100% familiar y esperemos que nos hagan el favor de acompañarlos. Hola, soy Erick Alterule Morales, soy tijuanense, y así como tú, también quiero un grid para nuestro estado. Por eso me pongo la camiseta, por amor a Baja California.